Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien hoy. El día de hoy les voy a hablar de un tema que a muchas personas les va a interesar. Sí, sí quieren venir como estudiantes. Y creo que la pregunta y de lo que más nos preocupa a todos es si siendo estudiante voy a poder ahorrar, cuánto dinero voy a ganar siendo estudiante. Entonces en este video les voy a platicar exactamente de los datos que tienes que saber referente a esto. Llevo ya tres años como residente temporal y he pasado por muchos trabajos diferentes. Me gustaría dedicarles un video donde hable solo de todos los trabajos en donde he estado y así poderles contar todo mi proceso. En la mayoría de los trabajos he ganado lo mismo, sin embargo, esto ya depende mucho a lo que tú te quieras dedicar. Es por eso que en este video te voy a hablar cuánto en promedio vas a generar con un sueldo mínimo, con un sueldo intermedio o con un sueldo un poco más alto cuando tú recién llegas. ¿Por qué? Pues generalmente cuando tú llegas como estudiante, esto es en promedio lo que tú vas a poder generar. Principalmente de los trabajos que más vas a encontrar y que seguramente vas a tener iniciando aquí va a ser limpieza, construcción, call center o trabajo en alguna tienda. Y para serte sincera, los trabajos donde conlleva más activación física son donde te pagan mejor. Esta app te la recomiendo muchísimo, ya que si tú no quieres trabajar en construcción, aquí hay muchas posiciones diferentes. Aquí vas a encontrar asistentes administrativos, en tiendas y muchas veces puedes trabajar directamente con los dueños, lo cual te va a traer muchísima experiencia. Y como les decía, yo quiero platicarles más a fondo de la experiencia que tú puedes adquirir aquí, más tips que yo he adquirido con todos estos trabajos que he tenido, pero eso ya lo hablaré en otro video. Para serte sincera, cuando tú recién llegas, vas a encontrar muy fácil trabajos con el sueldo mínimo, pero también, si eres dedicado, puedes encontrar exactamente la posición que tú estás buscando con un sueldo ya más elevado. Las personas que trabajan en construcción o en limpieza, sí pueden empezar con un sueldo ya como de 20 dólares en adelante, pero las personas que trabajan en piscinas, es probable que los sueldos sean más bajos, pero el chiste es estar buscando y buscando y buscando para encontrar un buen sueldo y una buena posición. En este video haremos un estimado en base al sueldo mínimo, que son 15.20, un sueldo en construcción o limpieza que van desde los 18 hasta los 24, o un sueldo de oficina que también pueden ir desde el sueldo mínimo hasta un sueldo de 24 dólares la hora. Los gastos pueden variar muchísimo, pero en base a mi referencia, donde yo vivo sola con mi novio y nos compartimos la mayoría de los gastos, por mes mis gastos ascienden a 1.500 dólares, incluyendo todo a excepción de gastos de escuela. Ten en cuenta que estos de aquí son los gastos que yo tengo ahorita. Obviamente que tú en estos gastos puedes reducir muchas, muchas, muchas de las cosas que aparecen aquí, como por ejemplo, puedes ir tú al food bank donde regalan comida, puedes seguir teniendo la misma línea de teléfono de México para ahorrarte el gasto de una línea de Canadá. Sin embargo, esto no es tan factible porque cuando tú estás en búsqueda de trabajo, las personas prefieren, y más en trabajos de oficina, las personas prefieren contactarte con un teléfono de aquí, porque se cobra muchísimo a larga distancia para hacer las llamadas y para recibir llamadas. Y bueno, asumiendo que tengo un sueldo mínimo con 20 horas a la semana por mes, voy a generar 972 dólares ya quitando los impuestos. Yo utilicé esta página que está aquí para hacer el cálculo y te la recomiendo que la utilices bastante, porque ahí vas a poder ver cuánto van a llegar tus quincenas o tus mensualidades ya sin los impuestos. Ahora quiero hacer el cálculo si tú ganaras 18 dólares la hora. El total con 18 dólares la hora menos impuestos es de 1,138 dólares por mes. Ahora vamos a calcular con un sueldo de 24 dólares la hora, el cual nos da un total de 1,488 dólares por mes. Todos estos cálculos, como les decía, ya son sin los impuestos. Ten en cuenta que a la hora de que tú declares tus impuestos, el gobierno te regresa una cantidad de dinero. La verdad es que yo lo veo como un tipo, pues no sé, como ahorro, y los impuestos ya es otro tema, pero pues no se molesten por que les quiten o tengan esa inquietud de que ¡Ay, me quitan mucho por impuestos! Sinceramente, cuando llega el tiempo de que te hacen la devolución, sí te devuelven una gran cantidad de dinero. En mi caso, Canada Revenue Agency me devolvió 3,000 dólares, más aparte, otros 1,000 dólares que se me depositan en meses diferidos. Entonces, pues, no es una cantidad tan poquita lo que me regresaron. Y bueno, en mi conclusión, no te va a alcanzar el dinero. Miren, la verdad es que conforme te vas relacionando, puedes encontrar trabajos que te dan comisión, puedes emprender algo, o hacer servicios extras que te den un poquito más de dinero. Y para serte sincera, todos, todos pasamos por esto. Los primeros meses van a ser muy difíciles. No quiero mentirte y decirte que vas a llegar y todo va a ser color de rosa, porque puede ser que no sea así. Puede ser que, pues, tengas momentos difíciles. Sin embargo, ya depende mucho de todas las ganas que tú le pongas. Depende mucho de todos los días despertar y ser positivo. Tener muchas energías para poder así lograr todas tus metas. Y como te digo, conforme pasa el tiempo, vas a ir adquiriendo más experiencia del país. Te vas a relacionar mejor, lo cual es muy importante aquí en este país para que así puedas tener muchos extras de muchos lados. Otra cosa es que si tú vienes con pareja y tu pareja tiene un permiso de trabajo abierto, tu pareja te puede ayudar bastante. Como tú solamente vas a poder trabajar medio tiempo y vas a estar enfocado en tus estudios, por el primer tiempo va a ser un poquito una carga más pesada para la persona que trabaje tiempo completo para que así pueda invertir un poco de más dinero en los gastos. Cuando tienes permiso de trabajo abierto, hay muchas más posibilidades. Muchísimas. Puedes trabajar las horas que quieras, puedes emprender lo que tú quieras y la vida pues se facilita muchísimo con un permiso de trabajo abierto. En fin, hay muchísimas, muchísimas oportunidades en este país. Es importante que aprendas de los negocios, es importante que le eches muchas ganas también a los trabajos que tienes. Poco a poco vayas creciendo. La verdad es que la mayoría de los trabajos al mes ya te suben el sueldo. Hay unos que es a los tres meses, pero si eres constante, dedicado y eliges bien desde un principio lo que quieres hacer, las puertas se van a ir abriendo de par en par para que tú puedas lograr todos tus objetivos. Recuerda que aquí es muy importante que vivas el día porque el tiempo se pasa muy rápido y es algo que ya nunca podemos recuperar. Así que como también estás invirtiendo mucho dinero en tu escuela, es importante que veas bien todas las oportunidades y las sepas utilizar. En la caja de descripción, como siempre, voy a dejarles los links directos de la página del gobierno. También les dejaré ahí la página que ustedes pueden utilizar para encontrar trabajo. Página donde ustedes van a poder ver lo de los impuestos y cuántos les van a quitar cada vez que les paguen. Espero que este video te haya gustado mucho. Espero no tengas miedo que todo va a salir bien y aunque suene un poquito drástico lo que puedes tú generar por mes más los gastos, siempre todos salimos adelante. Recuerda que si quieres venir a este país a trabajar y a estudiar, yo puedo ayudarte con todos los pasos que tienes que seguir. Aquí te dejo mis redes sociales para que me mandes un mensaje. En los comentarios me puedes dejar tus dudas. También puedes decirme si tienes algún tema en específico que te gustaría que yo hablara y con mucho, mucho, mucho gusto lo voy a hacer para ti. Cuídate mucho y esperamos verte muy pronto aquí en Canadá.